Busca trajones, la pierna, la sed Ya la llena de la culpa, el puño para creer Donde quedes mirando, también ¿Me estás viendo? No lo puedes esconder Me has sentido por el mundo de querer Te supongo a que nadie que llegue ayer No te escucho, necesito más poder Te supongo a que nadie que llegue ayer Ven contigo ellos son los que van a perder Muchas gracias Gracias